Palmas y Palmas Palmas y Palmas Palmas y Palmas ¡Vamos a ser vales vela! ¡Venga Chico, va a ser chico, va a быть en casa! ¡Venga Chico, va a ser chico, va a dar un baño en la calle! ¡Venga Chico, va a ser chico, va a ser chico! ¡María Dios! ¡Venga Chico, va a ser chico, va a estar chico! ¡Gloria a Dios! 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 Y eso más fuerte Tancis baju, o ras baju, cuando sirví caído Tancis baju, o ras baju, cuando sirví caído Viña chiqua y casa chiqua y el cabal de años garrín Viña chiqua y casa chiqua y el cabal de años garrín la que es pacho, huhoras bachú para ser miemla y raspe y pamечas para Dios, ha que shout, pagdama la que es pacho, pagdama это � NFL! это �ito度! lo que dice la larga Una vuelta para el Cristo ¡Eso! 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 ¡Eso Cristo! ¡Eso Cristo! ¡Eso Cristo! ¡Eso Cristo! ¡Eso! ¡Vamos el vano de hoy! ¡Vamos el vano de gracia!